De ahí adultos y menores, pues claro que nuestro enfoque y la intervención que tenemos tiene que ver con la protección de los derechos de estos niños y efectivamente en coordinación muy estrecha y ya muy, pues prácticamente programada periódicamente con los municipios de tanto de La Laguna como de Durango, que es donde más se da este fenómeno, se realizan operativos, se ha logrado retirar de calle casos de niños que a veces ni los papás sabían que andaban ahí y otros, el otro extremo, donde los papás los obligaban a estar ahí. Entonces ustedes saben que el desenlace siempre de estas intervenciones es que la familia se alinea y respeta que hay un marco legal de protección a los menores y que la economía pues tiene que salir de fuentes que no los afecten, que al contrario los dignifiquen. Entonces, y que también en esta tarea, bueno, no es solamente retirar y la familia resuelva en el caso cuando son legítimas causas de economía familiar, sino también buscar alternativas. Entonces, ahí se han abierto espacios muy, muy valiosos con el sector empresarial de Durango, donde ofrece espacios para niños que cumplan ciertos requisitos, mayores de 14 años que sigan yendo a la escuela, que tengan la autorización de su papá, como el caso de los empacadores en los centros comerciales, que es muy, muy emblemático. Entonces, esa es nuestra intervención y también la postura de las autoridades municipales siempre ha sido de colaboración. Normalmente estos operativos, no solo en cruceros, son menores de edad, siempre es fácil y además pues porque hasta inspiran más a la caridad de las personas y entonces el negocio se completa, ¿no? Es difícil, distinto darle a un hombre de barba y entero a darle a un niño que te pone la mano. ¡Gracias!